Solo recibimos campeones mundiales. De grado real directamente, el campeón del mundo de kickboxing, Abel Núñez. Bienvenido con mucho picante. Abel, bienvenido, felicitaciones. Bueno, recién estábamos hablando sobre lo que fueron tus comienzos en la carrera, cómo elegiste la disciplina ahora primero. ¿Qué significa ser campeón del mundo? Bueno, buen día. Muchísimas gracias a ustedes, a su equipo, por recibirnos, por la invitación. Y no, es un honor muy grande. Es algo que, al tiempo que ha pasado, a hoy, no caigo todavía. Es como que no caes todavía que tener semejante título en las manos. Y del otro lado está el padre, que es Abel Núñez, y nos puede contar qué significa tener un miembro de la familia que sea campeón del mundo. Sí, en primer lugar, agradecerle por la invitación y muchas gracias por este recibimiento muy especial hacia mi hijo. Y imagínate, yo, padre, orgulloso, cien por cien. Claro. Cien. Qué linda forma. ¿Cómo te sentís, Abel? Después de la pelea, me imagino, te habrán pasado antes muchas cosas por la cabeza y después diez millones más, ¿no? Sí, o sea, era un mundo que no conocía. Yo he ido a Italia, a Roma, con el profesor Miguel Recio, que es el presidente de la asociación para la cual peleo, Wacom. Y bueno, es algo que no estar allá, tan lejos de la casa, de la tierra de uno, con muchísimas personas de otros países, otros idiomas, y ninguno hablando castellano. Estamos viendo extractos de lo que has hecho. Es otra cosa. Desde ya el idioma, el ambiente, las costumbres. Claro. ¿Habías salido del país antes de irte a Italia para pelear? A Bolivia. Ha habido a Bolivia, a pelear, sí, en Bolivia. Bueno, y tu contrincante, ¿lo estudiaste? ¿Cómo fue el proceso antes? No, 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 porque, o sea, al ser un campeonato mundial, hay varios campeones de todos los países. Claro. Y bueno, se los separa por categoría. Y bueno, me había tocado con un francés, con un chico de Francia, del norte de Francia. Y bueno, lo que sí me sacaba un poquito, altura. El tema de la altura es de juega en contra, ¿no? Sí. Para que vos, si me estás más alto, más de juega en contra. Igual, sí, en mi categoría, digamos, yo peleo siempre hasta los 75 kilos. Siempre son un poquito más altos. Mi estilo de pelea es más a la corta distancia. Claro. Bueno, recién hablábamos fuera de cámara antes de la nota de lo que pretendía tu familia en el aspecto deportivo de parte tuya, que pudieras jugar al fútbol, eras jugador de Deportivo Marapa, estabas haciendo taekwondo y, sin embargo, terminás en kickboxing lo que fue el proceso mental de adaptarse al deporte que el nene había elegido. Sí, en realidad, él siempre ha estado en el fútbol, digamos. Y el kickboxing fue de un día para otro, para mí, en el cual, al principio, como te contaba, no contaba con mi apoyo porque no era lo que a mí me gustaba para él. Y, como te comentaba recién, después cuando comenzó el tema de kickboxing, fue para mí duro porque la primera, es como que cortamos relaciones. Y, claro, ¿qué elegiste? Claro, y, bueno, como te comentaba recién, la pelea que tuvo por el título tucumano fue cuando ahí ya comenzamos de nuevo a conversar, a charlar y me invitaba. Y yo le dije que no iba a ir porque no era lo que yo pretendía. Bueno, me convenció y fui. Y, bueno, desde entonces hasta la fecha lo ganó el título tucumano y me entró esa adrenalina, viste, y cuando vos ves que a tu hijo también te lo están patoteando y te lo están golpeando. Y encima no es como boxeo que es focalizado, sino que es general. No, es general. Y, a Dios, gracias, ganó, fue el cambio tucumano en dos categorías, en dos asociaciones diferentes. Bueno, desde ahí hasta ahora creo que no lo dejaría. Nunca más solo porque sé lo que es. Aparte, él en este momento y desde que se ha iniciado siempre ha estado solo, me refiero, nunca ha tenido a alguien cerca. Él entrenaba, es profesor, también tiene sus alumnos y entrenaba con los alumnos, no tenía quien esté cerca, quien le baje línea, digamos. Es su profesor que es Miguel Recio en Concepción. Es una batalla con tu cabeza también, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo con tu cabeza, porque por más que vos estés súper entrenado y demás, hacer un deporte individual, la batalla con tu cabeza. Todo el tiempo. Y, bueno, a partir de ahora ya los entrenamientos, desde entonces estamos los dos. Claro. Ya nos manejamos los dos con los entrenamientos de lunes a sábado, tal vez por ahí un domingo también, porque todos los días, todos los días estamos, si no es en el gimnasio, salimos a correr, bicicleta, pero tiene que estar siempre, sin perder una hora, porque a veces para él una hora y en las comidas es algo estricto. La alimentación de él tiene que ser estricta. Abel, en estos últimos años, independientemente de que el boxeo es uno de los deportes más importantes que tiene Argentina y Sudamérica, sobre todo por el lugar social desde donde sale y donde empieza a desarrollarse, estas nuevas modalidades, que no son nuevas, pero tienen un auge en los últimos 10 años, se han convertido en un modo de expresión y con una popularidad muy grande. ¿Has visto, vos lo viste crecer, lo estás viendo, como que hay mucha gente más interesada? Sí, lo que va, digamos, de estos últimos años, como dice, muchísima gente de todas las edades se han acercado. Muchos, la mayoría, sí, lo que es el full contact, kickboxing, MMA, jiu-jitsu. Mortal Kombat en la play. Sí, claro, sí, Street Fighter. Se han acercado, más que primero por curiosidad, y otros, bueno, se han quedado. Yo tengo muchos chicos, muchos alumnos, que les mando un saludo al dojo bandido. Muchos se han acercado con curiosidad. Y varios de esos, muchos, han decidido seguir la carrera de peleador. Y otros no pelean, pero lo siguen entrenando. Y lo bueno de eso, ¿no? De poder acercar a chicos y que se focalicen en esto, en este deporte. Sacarlo de otras cosas que puedan estar haciendo, sacarlo de la droga, de la calle. Exactamente. Que se focalicen en este laburo. Eso pasa mucho. ¿Qué se viene en tu carrera ahora, Abel? Qué bueno. Ahora tenemos una pelea, el 18, ¿no? Ahora, ¿cómo seguís? Porque ya campeón del mundo, ¿qué más querés? El sábado, el sábado hemos estado peleando en San Miguel de Tucumán, Noche de Bestia 5. Gracias a Dios hemos podido ganar. Ahora el 18 tengo otra pelea, ya de local. Alberti. Bautista Alberti. Marzo. Marzo. Brasil. No sé si en febrero hay otro. En marzo tenemos un mundial en Brasil. Ah, muy bien. De ahí otras peleas locales. Junio y julio. Europa. Una invitación en Francia, al sur de Francia. Bon Dieu. Muy bien. Ah, sí. ¿Cómo es el proceso de sponsoreo y de sostenimiento económico que tiene esta clase de peleas? Porque lo que es UFC, lo que es MMA, tiene un sistema contractual específico para sí. Sí, pero ¿cómo se nuclea acá? Sí, acá es a pulmón. Acá no hay quien... Acá es espalda, ¿no? Así. Así. Sí, nos movemos con mi viejo, el que más anda acá de todo. Y bueno, gracias a nuestra intendente de ella, de Juan Brista Alberti, Sandra Figueroa. Claro. Luis Armando Campos y mis amigos que con lo más mínimo van colaborando siempre, siempre, en todo. Gracias a ellos podemos concretar los viajes. Bueno, si las empresas que están escuchando que hay un campeón del mundo, ¿cómo pueden hacer para contactarse con vos? ¿Tenés Instagram? Sí, tengo Instagram. Abel Bandido Núñez. Para seguirte y aquellos que quieran ayudar y colaborarlo a él, en nuestro campeón del mundo de kickboxing, lo puedan hacer. Exactamente. Bueno, ¿cómo son los apodos de acá de Tucumán? La malvada, el bandido, el demonio. Muy bueno. Sí, todos pegan de alguna forma. Sí, y con respecto a lo que él decía del esponsoreo, el tema para nosotros es difícil. Claro. Porque nosotros somos de clase media-bajo, la vivimos día a día. Es complicado. El de él, la alimentación todos los días, guantes de entrenamiento, guantes de boxeo, de peleas, en sí, en indumentaria. Y bueno, en esto, como él estaba... Y también me imagino que lo de una plataforma profesionalizada ya por la... Ya es otra cosa. Aparte, nosotros tenemos, gracias a Dios, la colaboración, como él lo decía, de nuestra señora Intendente Sandra Figueroa y de Luis Campo. Jesús Campo, que siempre está con nosotros, son las tres personas, que gracias a ello, nosotros... Si no, se nos haría todo difícil. Difícil en lo económico, que a veces el traslado... Sí, sí. Estamos hablando de viajes en Sudamérica, Europa... Y es la única ayuda que nosotros la tenemos, ¿entendés? Porque si no, hubiera sido difícil. No sé si hubiera estado hoy Abel compitiendo sin la ayuda de... Exactamente. ¿Vos sabés a qué te dedicás, además de ser el manager de Abel? Él es José. José, perdón. José, sí, trabajo en la Municipalidad de Alberti. Bien. Pero te das tiempo para dos cosas. Sí, sí, por ahí tengo un apuro, pido un permiso, saben a dónde voy, qué hago, entonces tengo el permiso para estar con él. Qué bueno, qué bueno. Y muchas veces él también tiene una licencia deportiva para entrenar, ya las peleas están cerca, entonces necesita doble turno de entrenamiento. Él también trabaja en la Municipalidad. Bien ahí. En la Oficina de Monitoreo, le mando un saludo por el chico. Qué bueno. Si ven algunos autos medio raros que salen de aquí, avisan, ¿no? Sí, sí. Hay unos motitos, sí, un par de patentes de acá que van siempre para allá. Sí. Bueno, y es muy importante lo que están contando, pero no solamente, si bien este es el trabajo final, todo el sacrificio que hay por detrás, ¿no? Sí, muchos no lo saben. Todo el sacrificio que hay por detrás. Exactamente. Exactamente. Es complicadito el tema del deporte. Aparte, no es un deporte que no es el fútbol como es conocido, muchas veces el boxeo son más conocidos. Es un deporte que de a poquito está levantando, se lo está conociendo más, como él comentaba recién. Y bueno, el menacer no va a ser conocido ahora, que en la provincia tenemos un campeón del mundo. Así que, si podemos arrancar por acá, que al menos los logros ya están conseguidos mucho a pulmón, las empresas que estén mirando y escuchando tranquilamente pueden dar una mano. Y gracias a Dios, hemos tenido también la invitación a la cual hemos ido, por nuestro señor gobernador, también estuvimos con él. A quien le agradecemos un montón por su trato allá, fue muy cordial, excelente, todo excelente. Bueno, felicitaciones. José y Abel, gracias. Lo volvemos a encontrar con los próximos logros. Nos esperamos tenerlo por acá. Muchas gracias. Bueno, nosotros le agradecemos.